El quito. Ariel, te voy a pedir que me repites, por favor. Ya va Blanco, ya va Blanco, ya va Blanco, lo tira Alemán. Gol. Gol. Gol de Barcelona. Menos de un minuto 45 segundos habían pasado. Preguntamos cómo en el momento de Brian Alemán. Qué rápida respuesta del uruguayo. Blanco para adentro, durmió el fondo de Atlético Nacional Alemán. De cara al gol, lo fusiló Armani. Ya gana el equipo de Ecuador, Barcelona 1, Atlético Nacional 0. Lo que no había podido hacer Barcelona de Guayaquil en sus primeros dos partidos en esta fase de grupos, Brian Alemán lo resuelve en 47 segundos. Un descuido defensivo de Atlético Nacional. Un error en la salida, allí donde ejecuta muy bien la presión el conjunto local. Fred Schottis el que la recupera. Blanco lo encuentra en este espacio horizontal totalmente liberado a Brian Alemán, que después resuelve con la zurda. Aparece desde atrás, en realidad, y justo antes del cierre defensivo y con un arquero que queda a mitad de camino, coloca la pelota junto al palo. Así lo celebra el uruguayo. Así lo festeja en Guayaquil la gente de Barcelona, que muy rápido saca ventaja. Gira Copete, Luis Carlos Ruiz, sigue Ruiz, qué bueno. Está el empate, Ruiz, gol, guerra. Gol, gol, de Atlético Nacional. Llegó el Lobito Guerra, se juntaron los ingresados. El Búfalo Ruiz y el Lobito Guerra lo empata en 20 del complemento. El equipo país están iguales, 1-1. Cuestiones de este deporte que a veces son tan difíciles de comprender o de explicar, ¿no? Porque cuando mejor se estaba animando Barcelona y llegaba e incluso juntaba méritos para extender su ventaja, llega esta acción. Siempre hablamos de la cantidad de jugadores con los que llega Atlético Nacional. Estemas, ¿cómo lo hacía? Ruiz estaba en el banco, aquí construye, está muy buena jugada. Aparece como centro delantero. Se va abriendo, buscando el espacio para después, sí, en lugar de rematar, ejecutar este pase a media altura. Se eleva y debolea. Con un movimiento casi acrobático, termina definiendo guerra, como lo dijo Ariel Elueni. Con los cambios, llegó el cambio del conjunto colombiano, que estaba sufriendo porque Barcelona amenazaba con marcar el segundo tanto. Sin embargo, ahora lo iguala el propio Osorio. Están uno a uno y queda mucho tiempo todavía. Mejía, Mejía, qué bien jugó, qué bien pasó. Pelota por fuera para Bernal. Bernal con Copete, tirado de una vez el centro de Copete para Ruiz. ¡Gol! 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 De Atlético Nacional de Medellín, Luis Carlos Ruiz. Y si termina siendo la figura él, que dio la asistencia y que hizo un gol. Minuto 50 del segundo tiempo. Atlético Nacional y una victoria monumental en Guayaquil. Atlético Nacional 2. Barcelona 1. El centro de Copete, la cabeza goleadora de Ruiz. Lo gana el equipo de Osorio con el último suspiro. Los cambios de Osorio surtiendo el efecto buscado. Ahora, más allá del gol de Ruiz y del que había anotado Guerra y la elección de la gente. Justo cuando lo estábamos destacando a Mejía. Qué momento, ¿no? La del juvenil mostrando su talento a disposición del equipo. Encontrando la limpieza de la jugada. La lucidez. Para que después si Copete mande a este centro. Y Luis Carlos Ruiz le diga que sí. Al balón y a la jugada. Aprovechando esta confusión de la que les hablaba recién que estaba sufriendo Barcelona. Que deseaba Ariel desde el momento de la expulsión. Que el partido terminara en ese momento. Porque sentía o presentía que esto podía volver a suceder. Y sucede no más. Empezó ganándolo desde muy temprano el partido. Tuvo un momento para asegurar la victoria. No lo pudo, no lo supo aprovechar. Y así es como termina la historia, amigos. Y a repensar la figura.